Medellín, todos por la vida. Tercer día y definitivo para la aprobación del proyecto de acuerdo de sesentuación. En su primer debate vemos que pudimos aprobar más de 300 artículos de una vez, quedando el resto para que la administración visibilice y viabilice estos acuerdos. Esperamos entonces que finalicemos hoy con la aprobación de este proyecto de acuerdo. En el tema rural, importantísimo, los incentivos, el tema de la expansión urbanística de Merma, el tema también que hay norma, tratamientos, aprovechamientos, que eso va a beneficiar también a los campesinos. El tema agrícola totalmente visualizado en este POT y de esa manera vamos a permitir que los campesinos sigan en el campo, que los campesinos sigan produciendo y teniendo una ciudad que quiere tanto el urbano como el urbano y de esa manera construimos la segunda ciudad de la Francia. Medellín, todos por la vida.